Muy bien chicos que tenemos acá, la nueva versión de Heroes of the Storm, como pueden ver la interfaz ha cambiado muchísimo, creo que para mejor en realidad. En el último parche agregaron un Steam Pack gratis, como pueden ver 100% de experiencia adicional y 150% más de Gold por el juego. Eran 7 días y aquí queda uno menos y básicamente están preparando todo para el parche final o la versión final de lo que será el juego ya completo. Me imagino que esto viene siendo ya la interfaz un poco más terminada, aquí podemos agregar gente por ejemplo, gente que tenemos para invitar. Por ejemplo, se muestra un poco mejor la calidad gráfica, creo que han cambiado un poco de detalles gráficos del juego, más bien pequeños detalles que lo han optimizado bastante digamos. Y más que nada el orden, el orden del juego en sí ha cambiado, ya se tiene acceso un poco más directos, más intuitivos por ejemplo, práctica, Quick Match, Cooperative, Hero League, Team League y Custom Games. La animación del fondo que acaba de ocurrir también ha cambiado, eso es nuevo y los héroes se ven un poco mejor en realidad. Han aprovechado un poco mejor el espacio de lo que es la interfaz y ha cambiado las maneras en que se muestran los talentos y las habilidades de los héroes. Creo que para mejor ya han sabido aprovechar el feedback que le ha dado a la comunidad. Bueno, muy bien, por este tiempo estarán con hartos descuentos los personajes y bien con el hecho de incentivar la compra de estos. Que es lo que quieren Risa al final, no sé si gastando oro o plata, pero casi como opinión final, yo creo que va un muy muy buen camino, Heroes of the Storm. Y nada que decir, solo comentar que tengo cuatro invitaciones para la beta todavía de Heroes of the Storm y solo son para los servidores latinoamericanos. Así que este video será un poco para regalar esas betas en general. ¿Y cómo lo haremos? No lo sé todavía. Pero me imagino que lo más importante sería que te suscribieran al canal, dejaran un comentario en este video y lo compartieran. Bueno, yo creo que eso es lo más justo para el regalo de las betas. Y la fecha final debería ser el próximo jueves 2 de abril. Ok, creo que eso será el próximo jueves 2 de abril con la gente que comente este video y esté suscrito a mi canal. No es necesario compartirlo, pero si quieren entre toda esta gente que participe regalaré cuatro betas para Heroes of the Storm. Solo para los servidores latinoamericanos. Así que muy bien chicos, espero que les guste y participen. Nos vemos. Muy bien, aquí tenemos otro cambio que es la interfaz del juego. Mientras que aprovechan mejor todos los espacios que tenían disponibles y se ve un poquito mucho más bonito. Como pueden ver ganamos, 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 ganamos. Y tenemos un Hero Level, Hero Portrait y un Mode Variation de 800 Gold por la Daily. Este juego tiene el problema de T, así que aprovechen las betas que tengo para regalar chicos. Nos vemos.